Gracias, buenas noches. De acuerdo a comerciantes de sectores INVI de la carretera Sánchez, Honduras, Mataambre y otros, a más tardar las 7.30 de la noche empiezan a cerrar sus negocios. En cambio, algunos ciudadanos abordados dijeron desconocer de la resolución dictada por el Ministerio de Salud Pública. Es muy probable que tú sigas averiguando y alguien, poca gente te puede decir que se enteró de eso. O que por lo menos este tipo de negocio estaba en ese renglón. Todos los negocios ahora mismo, mayormente lo de comida, están muy flojos. El flujo de tránsito de personas, hay poco movimiento. En la avenida Sarasota, algunos negocios cerraron inmediatamente. El reloj marcó las 8 de la noche. Otros tardaron unos minutos en hacerlo. Aunque los colmados, cafeterías y restaurantes deben cerrar a las 8 de la noche, la resolución les permite entregar a domicilio hasta las 9. Durante el día, estos comercios tienen la tarea de que sus clientes cumplan con el distanciamiento físico y el uso correcto de las mascarillas. Por el momento es la información que tengo. Retorno al estudio.